El entrenador de Monarcas Morelia adelantó que podrían integrarse al cuadro Purépecha, el negro Medina y Rafael Medina. Puede ser, puede ser que ellos dos, pero es en las zonas laterales, no en las zonas del centro. En las zonas del centro estoy bien cubierto, creo que Calú podría hacer el trabajo perfectamente bien, igual que Jorge. El estratega Purépecha confió en los nuevos talentos y destreza de Cristian Sánchez y Jared Borghetti para realizar un buen torneo. Borghetti nos va a hacer un gran aporte, su experiencia es importante, ha jugado a Libertadores, es un goleador fantástico y tendrá sus momentos en el equipo. Calificó la salida de Tego como necesaria, debido al trabajo del equipo técnico para convencerlo de que permaneciera una temporada más. Lo hizo bien, creo que su rendimiento fue estable, por lo menos no fue grandioso, pero fue estable y al final mejoró bastante en la liguilla. Pero evidentemente había una necesidad. No creo que el equipo vaya a sufrir. Luis Gabriel Rey opinó que con la llegada de nuevos jugadores, Monarcas Morelia se encuentra potente. Con Jaré, con Cristian y Pereira es un equipo bastante bueno, ojalá que sepamos aprovechar eso y podamos, como decía anteriormente, lograr nuestros objetivos. Dijeron que de cara a los torneos del Bicentenario 2010 y la Copa Libertadores, Monarcas Morelia se refuerza y continúa una ardua preparación. Con información de Marina Martínez, informa Quasar TV.